Como lo hemos mencionado, el término entero significa intestinal, bacterias intestinales. La familia enterobacteriaceae pertenece al orden enterobacteriales, que comúnmente son denominadas bacterias entéricas, y su característica es que están formadas por vacilos rectos, gran negativos, cuyas dimensiones varían de un diámetro de 0,3 hasta 1 micra, y una longitud de Zeus lleva su nombre en referencia a un antiguo dios del mar de la mitología griega, Proteo, que tenía la habilidad de cambiar de forma constantemente. Estos microorganismos aparecen en forma de vacilos rectos, son gran negativos, y sus dimensiones varían de 0,4 a 0,8 micrómetros de diámetro por 1 hasta 3 micras de longitud. Además son móviles por la presencia de Zeus, exhiben un tipo de movimiento o de desplazamiento sobre el medio de cultivo que es conocido como swarming. Esta película es el resultado de un comportamiento grupal de las bacterias en la periferia de la colonia, y ese fenómeno ocurre en tres fases, una fase de diferenciación, otra fase de migración, y una tercera de consolidación. Para realizar ese fenómeno, la bacteria que se inocula en un medio sólido debe provenir de un medio líquido, por ello se aprecia con frecuencia en las cepas de Proteus aisladas desde los urocultivos. Si la bacteria se inocula en el centro de una placa con medio sólido como el agar tripticasa de soya o el agar sangre, como vemos en esta imagen, se formará una colonia inicial de aspecto denso, y luego la secuencia de fases de desplazamiento y consolidación que se seguirá repitiendo hasta llegar al borde de la placa. El género Proteus incluye organismos que son quimiorganótrofos, con un metabolismo tanto respiratorio como fermentativo, y son considerados también anaeróbicos facultativos, con una temperatura óptima para su crecimiento de 37 grados centígrados aproximadamente. Esas bacterias fermentan la glucosa y otros pocos carbohidratos con producción de ácido y usualmente gas. Algunas especies pueden fermentar la maltosa, sacarosa, trealosa y silosa. No producen ácido a partir del inocitol y producen ácido a partir del glicerol. Además no hidrolizan la gelatina. En la actualidad se consideran cuatro especies dentro del género Proteus. Proteus mirabilis, Proteus peneri, Proteus vulgaris y Proteus hauceri. Están ampliamente distribuidas en el ambiente y han sido aisladas desde el tracto intestinal de los humanos y de una variedad de animales, como otros mamíferos, también de aves y desde reptiles, y se pueden encontrar en el estiércol, en suelo y aguas contaminadas. Las especies Proteus mirabilis y Proteus vulgaris son parte de la flora gastrointestinal de humanos. Ambos pueden causar infecciones en el tracto urinario, siendo más común la primera especie, Proteus mirabilis, de modo ocasional en huéspedes sanos. Las infecciones del tracto urinario causada por Proteus tienden a ser más graves que las producidas por Escherichia coli, ocasionando una infección de la vejiga urinaria o también denominada cistitis, además de la infección del riñón, también denominado pielonefritis. Una de las pruebas bioquímicas más rápidas comúnmente utilizadas para identificar a este género es la prueba de la uriaza, ante la cual da una reacción positiva. Proteus produce grandes cantidades de esta enzima uriaza, el cual es un factor de virulencia muy importante. La uriaza hidroliza la uria y produce dióxido de carbono y amoníaco, y esto alcaliniza la orina. Además hace que precipite el magnesio y el calcio, en forma de cristales de estruvita y apatita respectivamente, y da lugar a la formación de cálculos renales, donde la bacteria puede permanecer y reiniciar una infección post-tratamiento con antibióticos. Como hemos indicado, la prueba es positiva para la uriaza, y se puede identificar por la formación rápida de un color rojo en el medio agar uria de Christensen. La uriaza, la enzima que hidroliza la uria, dióxido de carbono y amoníaco, permite rápidamente la identificación de esta bacteria en esta prueba bioquímica. El medio de cultivo contiene 2% de uria y un indicador de pH, que es el rojo de fenol. Un incremento del pH debido a la producción de amoníaco, resulta en un cambio de color desde el amarillo, a un pH inicial del medio de 6,8, hasta un color rosado brillante, donde el pH va a llegar hasta 8,2. Y una prueba positiva la observamos en el segundo tubo del lado derecho. Otra característica bioquímica del género proteus es que son oxidasa negativo. La prueba del oxidasa es una reacción bioquímica y determina la presencia de un sistema citocromo oxidasa, que activa la oxidación del citocromo, que es reducido por el oxígeno molecular. Por lo tanto, el oxígeno actúa como un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. El reactivo utilizado es el reactivo de COVAX, el cual es un reactivo reducido e incolor, y al actuar con un organismo que contiene el sistema citocromo oxidasa, como es el caso de proteus, ese reactivo se oxida y se colorea hasta un color azul oscuro, como se aprecia en la imagen del lado derecho. Esa prueba se realiza en tiras reactivas, en cuyo extremo se encuentra el reactivo de COVAX, sobre el cual se va a añadir una colonia de la bacteria que queremos analizar, y la prueba positiva se observa en el lado superior. Proteus también es catalasa positiva, ya que produce la enzima catalasa, la cual facilita la detoxificación celular. El resultado positivo se manifiesta por la aparición de burbujas de oxígeno, al catabolizarse el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada por acción de esta enzima. Esta prueba se realiza en láminas, portobjeto, en las cuales se coloca una gota del reactivo peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, sobre el cual se va a añadir la colonia respectiva. La presencia de burbujas nos señala una respuesta positiva, como es el caso de proteus. El medio contiene glucosa y los microorganismos la fermentan y acidifican, produciendo el viraje del color púrpura inicial hasta un color amarillo. Y estas condiciones de acidez favorecen la acción de la enzima ornitina descarboxilasa, que actúa sobre la ornitina y genera putresina, que aumenta el pH del medio, alcalinizándolo y cambiando a un color púrpura o morado. Sié, proteus mirabilis es positivo a la prueba de indol, mientras que proteus vulgaris es negativa. Como otras bacterias de la familia enterobacteria C.A.E., proteus son positivos a la prueba del rojo de metilo y son negativos para la prueba del Boges-Proskauer. Estas dos pruebas son utilizadas en conjunto con las pruebas de indol y de citrato y forman parte de un grupo de pruebas bioquímicas conocidas como INVIC, las cuales ayudan en la diferenciación de las enterobacterias. En el caso del rojo de metilo, cuando el medio vira al color rojo, luego de añadir el reactivo rojo de metilo, nos va a indicar que el pH del medio es 4,4 o menos, debido a la fermentación de la glucosa y la formación de ácido. Por otro lado, en esta otra imagen puede verse al lado izquierdo la prueba de Boges-Proskauer negativa. La proteus tiene una actividad de la enzima lisina descarboxilasa negativa. En esta prueba se utiliza un medio de cultivo que contiene el aminoácido lisina, el agar lía, y se detectan las enzimas lisina descarboxilasa y lisina de aminasa. La descarboxilación de la lisina se detecta en la base del medio mediante una reacción alcalina de color morado y la desaminación de la lisina se detecta por un agar inclinado de color rojo, como vemos en el segundo tubo del lado derecho. La reacción negativa, agar inclinado de color morado y base amarilla, nos indica la fermentación exclusiva de la dextrosa, virando el indicador púrpura de bromocresol, desde un color inicial púrpura hasta el amarillo, debido a la acidez del medio. El indicador de pH, el púrpura de bromocresol, cambia el color amarillo a un pH 5,2 o inferior. El género proteus tiene además una actividad arginina dihidrolasa negativa. Las diversas especies de proteus varían en la prueba del citrato, y la mayoría de cepas de proteus mirábiles son positivos y en menor proporción las cepas de proteus vulgaris. Esta prueba es realizada en el medio citrato de simons, y busca identificar a aquellas bacterias hábiles en utilizar el citrato como su única fuente de carbono y fuente de energía. La proteína que distingue entre los miembros de la familia entero bacteriaceae basado en los subproductos metabólicos. Nicolismo citrato El citrato de esta forma es catabolizado por la enzima citrato-liaza hasta oxalacetato y acetato. El oxalacetato es metabolizado a piruvato y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono liberado reacciona con el agua y los iones sodios en el medio y produce carbonato de sodio, un compuesto alcalino que incrementa el pH. El indicador de pH, el azul de bromotimol, tiene un color verde intenso a pH neutro, como se ve en el tubo derecho. Con el incremento de pH del medio a valores 10, producen hidrógeno sulfurado en el medio TSI, fermentan la glucosa con producción de ácido y usualmente producen gas. También atacan a la sacarosa, pero no a la lactosa, además de producir hidrógeno sulfurado. El agar TSI es un medio diferencial utilizado en la determinación de la fermentación de carbohidratos y la producción de hidrógeno sulfurado. El indicador de pH es el rojo de fenol, que le da un color rojo al medio, como la concentración de la glucosa es la décima parte de la concentración de la lactosa y de la sacarosa, lo cual permite determinar cuando este es el único carbohidrato que se fermenta. Al fermentarse la glucosa, todo el medio vira al amarillo, pero la pequeña cantidad de ácido producida por la fermentación de la glucosa es rápidamente oxidado en el bisel, es decir, la parte superior del tubo, donde hay abundancia de oxígeno, quedando un color rojo, como vemos en el tercer tubo del lado izquierdo, correspondiente a ese color a un medio alcalino. Por el contrario, en el fondo del tubo, donde la tensión de oxígeno es baja, la reacción ácida se mantiene, virando al color amarillo y está formado a su vez por tres componentes. El polisacárido O, que es somático y más externo, un polisacárido central, que es compartido por todas las enterobacterias y es el denominado antígeno común enterobacteriano, y el lípido A. Los antígenos de proteus, que son utilizados para diferenciar los cero bares, son el antígeno del lipopolisacárido O, los antígenos flagelares H, y el antígeno capsular K. Y un esquema del antígeno O, para proteus vulgares y proteus mirábiles, considera una lista de alrededor de 50 cero bares.